Música Según los primeros informes, también podría haber personas que son impresionantes Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna solución se ha recortado de la vida Quiero yo hacer la invitación y el exhorto a los padres de familia y a todos los integrantes de cada una de las familias de Hermosillo a que nos ayuden a trabajar y a que el programa que traemos de prevención sea efectivo Obviamente nosotros tratamos de estar presentes en todas las familias que así no lo solicitan pero la invitación es abierta a todos, tenemos una obligación como parte del servicio público pero más allá de eso, como parte de una familia y de una sociedad la invitación es para que juntos, por medio de la cultura pacífica y del diálogo construyamos ese entorno familiar y social que estamos buscando y así abonar en gran medida a esa nueva mejor generación a la cual está apostando nuestro señor alcalde Alejandro López Caballero Es por ello que en esta ocasión, di fermosillo a través de mi conducto convoca a todos los padres de familia y obviamente a cualquier integrante de familia a que se acerquen con nosotros a ser parte de los programas de prevención, de atención y tratamiento que traemos a los conflictos familiares que tienen que ver con violencia y evidentemente cualquier situación que presente un menoscabo a la estabilidad emocional de estos integrantes El hecho es que de igual forma, como parte importante de lo que hacemos es trabajar con reportes de violencia intrafamiliar y conflictos familiares quiero solamente informarles que en lo que va del año hemos recibido 1815 solicitudes de qué tipo, referente a violencia intrafamiliar, asesoría jurídica y atención psicológica de una manera desglosada les quiero puntualizar que de estas 1815 solicitudes, 877 son denuncias que se han interpuesto de manera anónima y de las cuales pues nosotros nos damos a la tarea de investigar primero mediante el departamento de trabajo social y una vez que corroboramos pues tratamos de ofrecer una alternativa a las personas que están involucradas siempre y cuando esto no sea algo grave en relación a eso también les puedo argumentar que de estas denuncias que hemos recibido el 43% están contenidas en el ámbito del pueblo amiguel alemán ¿Por qué es un número tan alto? porque tenemos una oficina auxiliar de la subprocuraduría también tenemos personal trabajando allá de manera permanente actualmente contamos con 6 psicólogos que están atendiendo el pueblo amiguel alemán por eso cualquier persona que desee servicios de atención psicológica gratuita y especializada se puede acercar con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias!